Y ahí estamos presentando precisamente y cada día mostrando a cada una de las personas que forma parte de nuestra senda maratón, que somos un senda voluntario con su aporte, con el arte, cada uno de los artistas y cantantes que van a estar formando parte de la senda maratón en su estado y además esta diseñadora amiga de la casa que de forma voluntaria, ella decidió, ella quiso salir a las calles y ayudarnos de esta manera, ser un senda voluntario con este su aporte. Tenemos invitados especiales para seguir hablando de cuánto vamos a lograr este año. No falta nada para nuestra senda maratón, la recta final, y poder saber cuánto vamos a lograr conseguir este año. Primera vez saludar a José Peña y Julio Álvarez, gerente de Banca Persona, quienes como parte de la familia del Banco Mercantil están presentes para realizar la invitación y además contarnos las expectativas que se tienen con este movimiento. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, la verdad que agradecido por tu invitación. La verdad que nosotros en el banco felices y contentos porque ya este segundo año que hacemos la senda maratón y ya se ha consolidado nuestro programa de responsabilidad social, ya preparado para este 13 de junio con la ayuda de ustedes para esperar a todas esas personas que quieren convertirse en senta voluntaria, ¿no? Entonces estamos contentos, le vuelvo a repetir, esperando ya el 13 de junio y esperando que todos empiecen a aportar de diferentes maneras, ¿no? Nosotros a diferencia de otros movimientos que se realizan, nos presionamos a la gente diciendo queremos llegar a este mundo exacto o preciso. La presión yo creo que viene del corazoncito de a cuántas personas más queremos ayudar. Hemos estado nosotros mostrando, chicos, durante todo este tiempo las diferentes fundaciones a las que se apoyan, los niños que se ven beneficiados, los jóvenes que se ven beneficiados y además muchas otras personas con el tema de salud, el deporte y la educación. Y la idea es esa, seguir sumando de que sean más y de que sean más los involucrados y más los beneficiados. Así es, pero es importante igual destacarlo. El año pasado se llegó a recaudar 2.5 millones de bolivianos. Este año estamos con el eslogan ¿Cuánto vamos a lograr este año? Entonces, centavos a centavos que van cambiando vidas. Entonces, esa es la premisa con la que estamos en este lanzamiento. Si bien la Santa Maratón es el día sábado, ya se viene recaudando fondos desde el mes de mayo y todas las agencias del Banco Mercantil también están habilitadas para recibir las donaciones de las personas que quieran ayudar a esta causa. No necesariamente tienen que encontrar las latas, sino que también todos los canales de atención del Banco Mercantil Santa Cruz están disponibles para que puedan hacer sus donaciones. ¿Lo pueden hacer por medio de los cajeros que ya te salen, no es cierto, a las diferentes donaciones? Correcto. Tenemos habilitados los cajeros humanos en las agencias, nuestras plataformas de servicio con nuestros efectivos de cuenta, cajeros automáticos. Inclusive, si tienen una cuenta en el Banco y quieren hacerlo por Internet, también pueden hacer su donación por Internet. Entonces, los canales son variados para que no pierdan el tiempo para eso. Claro que sí. Y que no hay excusas, ¿no es cierto? Tienen mil maneras de poder apoyar, de poder ser parte de nuestra senda maratón. Ahí estamos mostrando en imágenes la camiseta autografiada por cada uno de los jugadores del Real Madrid, una gorra firmada por James Rodríguez y dos entradas dobles para un partido de fútbol del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu para la temporada 2015-2016. Y esto lo pueden llevar a casita y esto lo pueden disfrutar formando parte de la subasta que vamos a hacer este sábado 13 en la Senda Maratón. Exacto. Lo importante es recalcarles que toda esta ayuda que da la gente con centavo a centavo son para proyectos que ya están consolidados, ¿no? En educación, en salud y en deporte. En educación tenemos el proyecto Puedes Creer, que son más de 150 personas que se los recoge de la casa de acogida y se los hace estudiar. Es más, ya están incluso algunos trabajando. En salud tenemos, apoyamos a lo que es Davosán, cubriendo un montón de recetas, ¿ya? También tenemos la fundación SOS Manos Bolivia, que son para hacer surgidas a los niños que tienen malformaciones en las manos. Y las escuelas sociodeportivas del Real Madrid, ¿no? Que son, que se trabaja conjuntamente con el Real Madrid para apoyar a toda esta gente que está, niños, jóvenes y familias que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, una vez más, los invitamos a que empiecen a suscribirse, a que aporten en los cajeros automáticos. El 13 de junio vamos a estar con 27 agencias a nivel nacional. Todas las personas del banco y ustedes apoyándonos a recabar con las latas, activando en todos los puntos cardinales de la ciudad a nivel nacional, ¿no? Tanto el personal del Banco Mercantil como el personal de la red PAT, todos vamos a estar trabajando en conjunto para que ese día de verdad usted pueda hacer parte de nuestra Senta Maratón, sea un Senta Voluntario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos estamos viendo el sábado, entonces. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, doctor.